...con los psicólogos y los psiquiatras que van a trabajar en los temas de acercamiento a los desvalidos y desahuciados. Y he pensado que lo mejor que podemos hacer en este final de curso es resumir lo que hemos querido decir durante el año. Este año, como todo el mundo sabe, ha sido un año de preparación y de titubeo de lo que puede ser una verdadera asociación con inquietudes dirigidas hacia la asistencia real, humana, profunda y esperanzada de aquellos que se acercan, como todos nosotros, a la muerte. Lo primero que hemos dicho durante el curso, y en lo cual insistiremos mucho el año que viene, es que hemos de superar el impasse en que se había situado la antropología hasta hace apenas diez años, o quizá menos, el impasse de la antropología de separar la vida y la muerte. Todavía hoy veo que hay antropólogos que hablan muy atrasadamente, y es una pena de que la muerte no pertenece al hombre. Y si no pertenece al hombre la muerte, está claro que cualquier profesor o tratado de antropología no hablará de la muerte. La antropología ya es la siente del hombre, el antropos. Y si el antropos no tiene que ver con la muerte, está claro que la antropología no hablará de la muerte. Esto es tan serio que ha impactado, no solo que ha impactado, ha dividido en dos. El pensamiento humano actual. La muerte es una desgracia, algo que ocurre por error, como decía Sark, en persona, no hace mucho tiempo. Algo que ocurre por error. Como si la naturaleza, al crear la vida, que es una creación de la naturaleza de Dios, da igual en este caso. Como si la naturaleza, al crear la vida, hubiese dejado un agujero y se juntó un descuido, por el cual impensadamente se arremetió a la muerte. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que ha dicho la religión, sobre todo la cristiana, durante muchos siglos. La muerte es el castigo del pecado. Como el pecado es una cosa que no quería Dios, es aquí que Dios creó, pero no creó el pecado. Lo creó el hombre, con lo cual sorprendió el hombre a Dios, puesto que Dios esperaba que el hombre creara el pecado. Y por este pecado, por esta brecha, irrumpió en el hombre, por un descuido de Dios o por una travesura del hombre, da igual. Pero ven, no pertenece a uno. Esta mentalidad mantenida religiosamente incluso, es la que nos impide asistir con serenidad a nuestra propia muerte y a la muerte del pecho. Sobre todo, si es un ser querido. ¿Está claro? Si la muerte es el castigo del pecado, cuando tú tienes delante de ti un desahuciado o un moribundo, ¿qué dices? Se está muriendo por culpa de ti. O sea, tienes delante de un pecador que está pagando su pechoría. Dile cosas a esto. ¿Qué le hace decir? Lo hace decir insinceridades, que no conviene en la hora de la muerte, o hace decir sinceridades. Y la sinceridad es decir, mira, cuando te estás muriendo, te curó burro, como eres un pecador, te mueres, que te mueres. Y si no se le dice, desde luego, la otra actitud es casi peor. No se le dice al moribundo, o no se nos dice a nosotros mismos, me voy a morir de puro burro. No se dice. Pero, ciertamente, se tiene la mentalidad religiosa. Y se dice que se siente, y se piensa, y se transmite sin decirlo, que desgraciadamente, desgraciadamente, hay que no. Que si lo pudiéramos evitar, o si Dios fuera un poco mejor de lo que es, eso se evitaría. Pero, desgraciadamente, hijo mío, tenemos que morirnos. Acéptalo, y aquí participo brutal. De tal, el nombre de la religión se habla así muchas veces. Y todo viene de una lectura superficial de la Escritura. Dios creó al hombre, hombre y mujer, Dios creó, en el paraíso. Y un buen día la serpiente, enroscada por el árbol, le dijo a Eva, nuestra madre, la mujer es la más peligrosa, la tentación, la mala, la perversa. La mujer tiene la mujer. Y también de la muerte, no la han pensado las mujeres. La muerte es fruto del pecado, y el pecado lo hizo la mujer. Así que se mueran las mujeres. Se mueran. Somos mayoría. Mayoría, ¿verdad? Y además una mayoría tan curiosa, sin la cual la minoría no existiría con su vida. Los mujeres no están tan de serio. Pero ven, haciendo un poco de ironía, lo serio, por lo ridículo, que se pone el tema que estamos manejando. La Biblia dice que la serpiente, enroscada por el árbol, tentó a Eva, pero por qué no coméis, lo que sea. Y ella dice, moriremos. Y la serpiente dice, ¿cómo que vais a morir? Dios sabe muy bien que si coméis el fruto prohibido, justamente vais a ser como él. Y lo que quiere Dios es que no seáis como él, y por eso se ha prohibido que comáis. Lleva la piñina, pues, cayó, comió, mordió, y lo dio a Adán, y los dos pecados. Y del estado de gracia, o la tontería no ha existido nunca en el estado de gracia, del estado de gracia se pasó al estado de naturaleza caída. Y esta caída, dice San Pablo a los romanos, capítulo 8 y 12, que por el pecado de Eva, de Eva no de Adán. Eso es cierto. Lo que me gustaría, en tantas cosas que él le dice, me gustaría subrayar el tema, porque resulta que siempre que la Biblia habla de la mujer, por un lado, es antifeminista, porque la Biblia, como yo, con Jesús en el siglo pasado, la Biblia nos presenta la mujer acabada de subyugar por el hombre en el último matriarcado. Y esto es posible. Es decir, la Biblia empieza con la historia de un patriarcado inicial, después de un matriarcado que fue muy duro. Si esto es verdad, entonces está claro que la Biblia es antifeminista. Por un lado, como lo era todo Israel y lo eran todas las naciones del Mediterráneo, sobre todo después del matriarcado y su mala experiencia. Pero por otro lado, y eso es importante, sin querer, la Biblia está siendo el elogio de la mujer. Y esto sucede siempre que se hace injustamente un ataque. Cuando alguien ataca a otro injustamente, siempre lo está lavando. Si se ataca a otro injustamente, puede que no, pero injustamente, al final, siempre sale ganando el atacado. Y es en este sentido. Fíjense la Biblia y San Pablo comenta que la mujer fue la tentada y la que cayó primero. Y que Adán picó en el anzuelo de la mujer. Y que sin la mujer, Adán no habría pecado. Es decir, que Adán habría resistido la tentación. Adán ve a la serpiente y le cuenta la mentira, y le dice, mira, a mí tú no me das. Y en cambio era la tonta, la ingenua, que se le pone la cruzada. Aquí hay un antifeminismo, ciertamente, pero hay un feminismo auténtico. Adán solamente era vencible por la mujer. Es decir, Adán que habría resistido sin dudar a la serpiente, no resistió a la mujer. ¿Verdad? Es que esto es mucha importancia para lo que vamos a decir. Si la serpiente hubiese atacado a Adán directamente, Adán aguantaba. Atacaba a la mujer y cayó. Y Adán, que habría aguantado a la serpiente, atacado por la mujer o halagado por la mujer, y coge. Esto quiere decir lo que dice la Escritura, que Adán lleva, forma una unidad. Y cualquiera de las dos mitades de esta unidad es subsidiaria de la otra. El hombre de la mujer y la mujer de la mujer. Esto va a tratar de la mujer. Digo que San Pablo dice, dicen que dice San Pablo en la Carta de los Romanos, que por el pecado entró la muerte en el mundo. Esta frase es de San Pablo. ¿Pero qué significa? San Pablo está hablando de la muerte segunda. De la muerte segunda habla de la Apocalipsis. La muerte segunda es la segunda. ¿Cuál es la primera? La muerte primera es la muerte. La muerte primera es la natural. Todas las cosas vivas mueren. Todas. Todas, todas, todas. Y los ángeles, si son cosas vivas, son otra vida que no conocemos, en ese momento no nos interesa. Las cosas vivas de nuestra tierra, todas mueren. Todas. Grandes, animales, hombres. La muerte es la vida. Esto está bien publicado, ¿verdad? La muerte cabalga sobre la vida. La vida vive gracias a la muerte. Si nosotros, los que estamos aquí, no hubiésemos muerto nunca a nada de lo que hemos sido, o a nada, o a nadie, mejor que somos personas, yo fui un niño de 15 años, lo fui. Si no hubiese muerto en mí este niño de 15 años, ¿qué fui yo? Yo hoy no estaría aquí. O sería un niño de 15 años un monstruo. De 15 años, no de los 60, es un monstruo. Estamos aquí gracias a los muertos de nosotros, no a los abuelos, a los otros. A los muertos de nosotros que todos llevamos dentro. Nadie puede ahora aparecer aquí ni presentarse como el niño que fue de dos años y que era tan yo como ahora yo mismo en aquel tiempo. Y nadie puede comportarse ahora como el muchacho de 15, ni como el hombre mayor de 30 o de 40. Nadie puede comportarse como la muerteña, porque toda nuestra vida es partida. Yo tengo mis 60 años, los tengo ahora. Lo que hay que decir, un montón de muertos, no tengo los, no los años, no tengo el hombre de 50, no lo soy ya. Ya no me soy el hombre de 50, ni me soy el de 40, ni me soy el de 30, ni me soy el de 2. Y además, y todavía no me soy el hombre de 80 años, si he de alcanzarlos, ni el hombre de 90, ni el hombre de 100. Esto quiere decir que el hombre que estoy presentando ahora yo de mí mismo es una parcela de mi vida. O si se quiere, un fotograma fijo de mi película. Han parado la película y ha quedado esto fijo. Y esto fijo soy yo. Pero antes de esto fijo hay multitud de fotogramas que tienen que correr, que ya han corrido, y multitud de fotogramas que tienen que venir todavía. Es decir, consecuencia, que yo nunca me he sido entero. Tenemos la ventaja en España de poder hablar con una mona, este me, que es muy importante. Yo nunca me he sido entero, porque cuando yo tenía 50 años, me era mi yo de 50 años, pero ya no me era el de 40, ni todavía me eran de 60. Pero es que resulta que el de 40, el de 30, el de 20, me son tan míos como el de ahora. ¿Y quién me ha conocido a mí entero? Nadie. Mío. Entonces resulta que yo tengo infinidad de yo, de los míos muertos dentro de mí. Y estoy aquí y soy normal, si es que no soy, gracias a los muertos que tengo, porque si presentara un muerto mío de hace 20 años aquí, sería absolutamente anormal. Bueno, entonces la muerte primera es la muerte normal, esto que va sucediendo en cada instante de nuestra vida. Ahora mismo estamos muriendo. Yo decía, partir es morir un poco. No solamente estar, ya que también no hay, pero para aplicar a la despedida. Y se muere algo. Somos un montón de muertos dentro de nosotros. Eso se llama la muerte final. Está natural e inédita. Si una rosa florece, es una maravilla. Apenas ha florecido, empieza a deshojarse. Y de una rosa que no se deshoja, no existe. Si quieres existir, ha de florecer, deshojándose. Si quieres vivir, ha de ser múltiplo. Esta es la muerte primera. Y esta no tiene sentido ninguno de pecado. Esta es la muerte de todo lo natural. Las plantas no han pecado y mueren. Y los págras no han pecado y mueren. Y Cristo no pecó en Dios. Así que esta muerte no es la que habla. Carta de los hermanos habla de la muerte segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado sea lo que sea. No es de este curso explicarlo tampoco, es lo que se dice. El pecado es el responsable de la muerte segunda. Es decir, de que el hombre que muere la muerte primera, a la vez que muere la muerte primera, puede morir la segunda. La muerte segunda es aquella que es fruto del pecado. Por el pecado dentro de la muerte. ¿Y es lo que quiere decir? Quiere decir que yo puedo montarme la vida de tal manera que cuando llegue la muerte se me pierda todo el fruto de mi vida. Esto es la muerte segunda. Y esto solo, qué fuerza me da a mí la capacidad de enterrar todo aquello que yo he hecho en la vida. Y el pecado significa la idioteca humana, la tontería humana, la aberrancia humana, lo que queramos cerrar. Yo puedo montar mi vida absolutamente en contra de mí. Yo tengo tendencia a amar. Y digo, pues no, como me han pegado en la doblequilla, ya a partir de ahora, no, esto es pecado. Y por ese sobrecho, estoy enterrando ya lo que estoy haciendo. O por ejemplo, tú ves desgracias con mi yugoslapia y dices, pues que se arregle. En aquí, la preparación de la muerte segunda. O por ejemplo, en positivo, tú puedes montar toda tu vida en un sistema de valores invertidos o de no valores. Y te propones y dices, yo quiero pasar la vida haciéndome. Y me da igual que sea amigo, enemigo, pariente o padre o madre. Donde yo vea un negocio, pongo la zancadilla, lo que sea. Y al final, si me ves, te mueres teniendo dos millones de dólares. Esos dos millones de dólares son el fruto de toda tu vida, son fruto del pecado y cuando tú mueras, esto se muere. Entonces, lo que dice San Pablo no es que la muerte a la cual asistimos sea el castigo de un pecado. La muerte no es castigo de nada. La muerte es el final de la vida. El final de la vida visible también está dicho. Y el principio de la vida que deseamos. Es decir, ahora, y eso no lo pensamos suficientemente y lo hemos de saber transmitir cuando sea la hora, ahora llevamos una vida que no es la que deseamos. Y sin embargo, puede resultar muy agradable cómo será la vida que deseamos. Eso no tiene que pensar. Pero para eso hay que invertir los valores. ¿En el sentido de qué? En vez de decir que en la vida se vive la vida y al terminar la vida, lo que decimos, pobre chico, se ha muerto. ¿Y qué significa pobre chico, se ha muerto? Oye, pues que el que gozaba tanto viendo a sus nietecitos ya no los puede ver. El que gozaba tanto estando con su mujer, ya no puede estar con su mujer. El que gozaba tanto de guiar su coche a 400 por hora, ya no puede guiar el coche. ¡Qué pena! Sobre el idiote, porque estamos considerando que lo que estamos haciendo en la vida en la muerte se pierde, cuando la muerte no es más que, recordemos otra lección, el advenimiento de lo infinito sobre lo finito. Somos finitos. Nuestro vaso puede contener 20 litros de agua, es finito. Pero tienes el infinito, se vuelve ganas de lo infinito. Cuando lo infinito, el mar, viene al vaso, lo primero que hace es romper el vaso. Un vaso de 20 litros, se le meten en el Mediterráneo dentro, ¿qué va a ser? Casi. Es filosofía. Si yo soy un finito y un día me llega a mí el infinito, ¿qué es lo primero que hará el infinito? Matar el infinito. Es que finito e infinito no pueden compartir la vida ni la situación, son incompatibles. Pero si yo soy finito y un día me llega el infinito, lo que hará es romper el infinito. Y eso se llama la muerte. La muerte es lo finito que conocemos, que se rompe. Pero ¿por qué se rompe este finito que conocemos? Porque ha llegado lo infinito. Lo cual quiere decir que todo lo que en la vida disfrutabas como finito, se multiplica por infinito, que es infinito. Esto no interesa tanto y volvamos todavía a nuestro tema del acompañamiento a través de la corrección de sistemas religiosos. Los sistemas religiosos orientales nunca han sido tan crueles como el sistema religioso del pueblo de Israel, copiado después por el cristianismo. Por eso insisto una vez más, nunca hemos de dar la impresión, y para no darla hay que haberse lo contado más mismo, nunca hay que dar la impresión de que morir es una desgracia que podía haberse evitado. No podía haberse evitado la muerte. Y además, y si la pudiéramos evitar, evitar no significa prolongar la vida, esto se puede hacer cuanto más mejor. Pero evitar la muerte y no morir nunca, si se pudiera evitar, sería la más grande desgracia de los humanos. Todos quisiéramos no tener que morir. No es verdad. No somos profundos. Si pudiéramos entrar dentro de nosotros en lo más profundo, todos deseamos que esta vida tal como la tenemos termine. No parece verdad y no escuchamos suficientemente, no solo a los santos, quiero morir, que Santa Teresa muere, porque nos muero, que nos muero, que nos muero, que nos muero, no, no, es que vas a acercarse a ciertos ancianos muy serenos, oiga, yo ya me quiero, ya me quiero, me quieren mucho mis hijos, sí, pero yo ya no, ya no, ya no encajan, yo, yo me quiero, y no se puede hacer ya, casi con nostalgia, esa es la profundidad humana, no es desiguale, esto es que la profundidad emerge, y aquel que de verdad eres tú por dentro, está diciendo la verdad. Mientras vamos por la vida, como nosotros lo tenemos un poco oprimido abajo, vamos por la vida, y no dejamos que el fondo verdadero nuestro emerca, y entonces vamos gozando la vida, lo cual está muy bien, pero no nos damos cuenta de que este gozo de la vida, en tanto nos gusta, en cuanto nos despedimos de él, o en cuanto sabemos que no será definitivo, pero es importante, que para que contemos esto bien, a quien lo hayamos de contar, el día de mañana, nos lo hayamos contado a nosotros mismos, es decir, todo aquel que no sea capaz de mirar con ilusión, no digo que sea mucha boca, pero con ilusión, la propia muerte no puede acompañar a otro hacia donde, ya que en nuestro trabajo, son muy pocos los humanos, que son capaces de pensar serenamente, y menos ilusionadamente, en su propia muerte, esto hay que lograr, esto es fruto no del pecado original, sino de una mala antropología, desde Heidegger a la filosofía existencial, le debemos justamente el intento, el intento logrado y bien logrado, de haber ingresado la muerte en la vida, y haber dicho que la muerte forma parte de la definición del hombre, se dice un todo, que decía siempre Heidegger, significa el hombre es un ser para la muerte, con guiones, muy alejado, ser para la muerte, se ha insultado, es decir, que el ser del hombre es un ser para la muerte, y que si tú al ser para la muerte, con guiones, ser para la muerte, le quitas, para la muerte, no, el ser que queda no es hombre, será Dios en todo el caso, pero el hombre no, el hombre tiene como característico ser para la muerte, es decir, que un hombre que no fuera para la muerte, no sería hombre, lo que hace que seamos hombres, la grandeza del hombre es nuestro destino mortal, porque decía Heidegger, que en la muerte, el hombre es donde se logra, este ser para la muerte, tiene existencialmente una tarea, y es la tarea de hacerse a sí mismo, nadie nace hecho, eso se dice demasiado hoy, de una forma económica y consumista, es una tomadura de pelo, por eso nuestra sociedad, es incapaz de mirar la muerte de cara, ven, mando por aquí a todo lo que viene ahora, tenemos un molimundo y lo alejamos, no queremos tener la cara de la muerte, y procuramos además que los más pobres, los niños, no sepan ni siquiera lo que sucede, cuando hay que explicárselo, porque la muerte pertenece a donde es propiedad, hay que devolvérsela, se le arrebata la muerte, y al hombre se le hace desgraciado, porque el hombre es un ser para la muerte, y digo que ser para la muerte es glorioso, porque significa, como Dios ha dicho, que el hombre es tarea de sí mismo, es decir, el hombre no nace hecho, sino que nace para hacerse, lo decimos brutalmente para que no nos peguen, nadie nace hombre, así, porque nació de conejo, no estoy diciendo esto, es mucho más serio, cuando un niño nace, no nace hombre, nace tarea de sí mismo, el ser hombre para este niño, es una tarea que él debe asumir, y si este niño se negara a ser hombre, no sería nunca hombre, no, no lo sería nunca, se negara a estudiar, a relacionarse, a amar, a sentir con los demás, o sea, se le pide dar, no es un hombre, y esa es la grandeza, el hombre no nace hecho, nace para hacerse, ser hombre es una tarea, austral, decía él, no es un dato, nadie nace hombre, todos nacemos para ser hombres, y ser hombre es la tarea de uno, pues bien, digo que ahí está el primer error, el hombre es un ser que nace para hacerse, es decir, que si nace para hacerse, es que no está hecho, pero pues el niño de los años no está hecho, y el de 20 tampoco, y el de 40, y el de 16, nadie nos empezamos a hacer, uno de los que estamos aquí, estamos terminados, es decir, yo no soy yo, y usted tampoco es usted, yo no soy yo, y eso que significa yo no soy yo, yo no soy yo, significa que mientras voy por la vida, voy buscando el yo que yo no soy, pero yo no me soy, otro de los principios, pero me estoy buscando, y cómo me busco, pues a través de las circunstancias de la vida, cada vez me voy haciendo más yo, pero cada vez me voy haciendo más yo, ¿hasta cuándo? Cuando yo tenía 15 años, me hice más yo, quizá estudiando, bachillerato, cuando tenía 20, pues me hice más yo, estudiando, la universidad, y cuando tenía 25, me hice más yo, enamorándome, y cuando tuve 30, me hice más yo, teniendo mi primer hijo, cada uno sabe, y ahora que tengo 50, me hago más yo, ¿y hasta cuándo? Más yo, y no será que yo ya, ya he hecho yo lo que tenía que hacer, ya me soy yo, porque el hombre es un ser cuyo, cuya meta es lograrse a sí mismo, y para lograrse a sí mismo, esto se hace en el tiempo, mientras el hombre está sumergido en el tiempo, es que se está así, cuando el hombre termina de hacerse, en aquel mismo momento, sale del tiempo, salir del tiempo es morto.